Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes, 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 viernes. Y el cuerpo no sabe. Y el cuerpo no sabe. Bueno, miren el peine con el que me estoy desenredando el cabello. Hoy es viernes. El tiempo va súper rápido. No hay que desperdiciarlo. Hay que ocuparlo para hacer el bien. Bien, trato en la manera que se me sea posible amanecer con una linda sonrisa. No tan linda, porque ya no soy tan linda. Pero trato de que lo que sea a mi alrededor se sientan bien. Aunque del otro lado no reciba lo mismo. Pero bueno, eso no, esta cosa me cae mal, porque siempre se le sale. No sé, me la voy a ubicar detrás de los tirantes de mi bracero. Bueno, entonces como les decía, hoy es viernes. No he dormido nada. Sin embargo, he tratado la manera de despertarme con una sonrisa. Acabo de lavarme el cabello, de bañarme. Casi son las siete de la mañana. Siete y veinte tengo que subir el desayuno del patrón. Y no dormí nada porque la señora iba a trabajar lejos y había que ponerle su comida. Ya lo hice. Y me gusta ser puntual. Soy muy entregada en algunas cosas. En otras soy un poquito despistada. Les cuento. Me pinté el cabello en tono oscuro. Pero el tinte o la vejez, la abueles, no sé. Ya me está dañando el cuero cabelludo. Y me dañó el cuero cabelludo. Se me cayó un montón de cabello. Pero porque la vez pasada, como no estaba abierto el lugar donde yo compro mis tintes, me tocó comprar uno barato. Quiero pensar que fue eso. Y no que me estoy muriendo ya. Bueno. Ahí les cuento de que casi no dormí. Y he estado pensando mucho en la amistad que hemos hecho aquí virtual. Digo una cosa de que la amistad es bien importante. Si no la podemos tener en la vida real, pues tratar la manera de tenerla aquí en la virtual. Porque no nos vemos. No nos podemos estrechar la mano. Pero sí, cuando nos encontramos en algún directo, nos leemos. Y qué chévere sentir que decir. Cuando me saludan, Tatita, ¿cómo estás? Más que todo Brenda Thompson, la que me dice, mi tatita, no sé, la siento bien sincera, la Brenda. También a la nieve es cuando me, más ayer que me dejó, me dejó ese comentario y me dice, me hace sentir bien, importante. Cuando me dice, tata, solo tú creíste en mí. No es que yo creyera en vos, sino que ustedes tienen que creer en lo que hacen. Yo les tomo cariño y es un cariño sincero y nunca espero que me devuelvan lo que yo doy, sino que trato de dar lo mejor de mí para que usted se sienta bien al lado mío. A veces me equivoco y esa parte de la amistad, que cuando usted viene y está armando una amistad con alguien, usted viene y confía cosas, confía sus debilidades, confía sus inquietudes, confía sus fortalezas, confía la mayor parte de cosas, más aquí en lo virtual, que uno piensa de que no te van a fallar. Y la verdad es que cuando venís y alguien te falla, da una tristeza por dentro, pero como que la superas más rápido. ¿Por qué? Porque esas personas que te causaron tristeza en este lugar, no la vas a ver físicamente, no la vas a ver. Con suerte, con suerte y alguien, de mi parte, yo considero, económicamente no estoy bien para decir, voy a ir a Argentina a conocer a Roberto Palacios o a Pity Ruiz y hagamos una colaboración ya en persona. No tengo esa capacidad económica y puedo decir, voy a ir a España a conocer a quienes puedo decir de España, a la Junca, porque vive en España. O voy a ir al Ecuador a conocer a Nia, o voy a ir a las Islas Canarias a conocer a tu radio. O que diga, voy a ir a Italia a conocer a mi esposo, o sea, no tengo esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que más nos queda? Ayudarnos aquí, ser sinceros, ser honestos. Si te cuentan algo, algo que sea solo de esa persona que confió en vos, cuidar eso, eso. No divulgarlo, no utilizarlo para nada. O sea, si alguien llega y te cuenta, yo nunca voy a utilizar algo que usted me contó para divulgarlo aquí, para que lo sepa la parte de su comunidad. No. Entonces, la amistad es bien importante. Y siempre levantarse con una sonrisa, aunque te cueste, aunque no sienta ganas de sonreír. Pero hay que sonreírle a la vida, la vida es corta. Hoy estamos, mañana no sabemos. Bueno, eso es lo que me pongo día a día a pensar. No importa las vicisitudes que te den la vida. No importa tratar, no importa lo que te pasó ayer. Ayer ya pasó y es un nuevo día y es un día que debemos de empezarlo diferente, con nuevas expectativas, nuevas esperanzas, nuevos cambios para mejorar nuestra vida. Bueno, eso es lo que yo pienso día con día. Yo trato de que lo que está a mi alrededor sea diferente. Nunca es tarde para cambiar. Si antes fui negativa, hoy ser diferente. Bueno, eso trato de ser cada día. Gracias por su amistad sincera. Un mes, ayer me la pasé súper bien en tu canal, en tu directo, con Zuli. Ay, perdón, Zuli, no me dijo que le dijera Zuli. Con autismo, mamá. La descubrí que se llama así, pero ayer la pasé súper chévere. Leí comentarios bonitos de Flor Mata, de JJ, que me dice que cambie. No, 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 J, Tom, Tom, Tom. Tom me dice que cambie el color oscuro a un poco nublado. O sea, así lo entendí. Leí a mucha gente, a Esther, la catrachita, y a mucha gente. Créanme que todo lo que usted me dice no cae en saco roto. La amistad es valiosa. Valórela. Cuídela. Guárdelo que confían en usted. Guárdelo como el más preciado de ese privilegio que no a cualquiera le da. Que no a cualquiera se le da. Para confiar nuestras debilidades, nuestras fortalezas en alguien. Y no las utilice para hacerle daño a alguien. Bueno, yo me voy. Esto es el vlog de este día. Cuando ya son las 7 y tengo que ir a hacer corriendito, corriendito el desayuno. Ya me voy a recoger el pelo. No crean que así voy a ir a cocinar. No, 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 no. Besos. Sabor.